Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy hablaremos de la batalla del 2 de abril del año 1867, así que comencemos. En el contexto internacional, la guerra franco-prusiana estaba empezando a tomar rumbo. Otto von Bismarck estaba en su plan de la unificación alemana, que planeaba desde 1864. Esto afectó directamente a Francia, ya que se tenía como principal objetivo arrebatarle al imperio francés los territorios de Alsacia y Lorena. Aquí es donde Napoleón III tenía que decidir entre su nación o el objetivo en México de hacer una nación para hacerle frente a Estados Unidos. Se decidió por su imperio y Napoleón III empezó a retirar sus tropas de México, para que en el momento de estallar la guerra contra Prusia, tanto como él y el imperio francés estuvieran preparados. Para 1867, los imperialistas mexicanos ya no tenían el mismo peso que hace unos años. Sus únicos bastiones en el país eran Querétaro, Ciudad de México y Puebla. Porfirio Díaz se había destacado en los últimos años, por sus repetidas victorias ante el imperio. En este mismo contexto, los generales Mariano Escobedo y Ramón Corona estaban planeando sitiar la ciudad de Querétaro, donde se encontraba el emperador Maximiliano. Porfirio Díaz estableció el 9 de marzo su cuartel general en el Cerro de San Juan, mismo lugar donde en el año 1863 el general Foray había establecido el suyo, cuando el ejército francés sitió la ciudad de Puebla. Desde su posición, Porfirio Díaz y los miembros de su estado mayor evaluaron la situación, la cual resultaba muy comprometida. No disponían de hombres ni de materiales de guerra suficiente para poder efectuar un sitio de larga duración. Contaban con unos 6.000 hombres. Los imperialistas sitiados tenían un número similar. Pero los republicanos tenían algo a su favor, que era que contaban con una posición más ventajosa. Además, se esperaba que en cualquier momento llegaría Leonardo Márquez, desde México, con 5.000 hombres de refuerzo. Los republicanos lograron mejores posiciones estratégicas, pero el tiempo transcurría y se reducían las posibilidades de éxito. Después de reflexionar, el general mexicano, Porfirio Díaz, determinó que contaba con cuatro alternativas, y todas implicaban un alto riesgo. La número uno, levantar el asedio de Puebla y retirarse hacia el sur, para evitar los daños producidos por un ataque de las fuerzas de Leonardo Márquez, combinadas con los defensores de Puebla, pero para ello deberían abandonar los elementos de artillería. La alternativa dos, salir al encuentro de Márquez antes de que éste llegara a Puebla, pero con el inconveniente de poder ser atacado por fuerzas muy superiores a las suyas, por el frente y la retaguardia. El escenario número tres, abandonar Puebla y marchar en ayuda de los sitiadores de Querétaro, opción que implicaba los mismos riesgos que las dos primeras. Y la opción número cuatro, asaltar y tomar Puebla. El primero de abril, Porfirio Díaz y su estado mayor se decidieron por la última opción. Díaz dividió a sus hombres en 17 columnas de asalto, tres de ellas con instrucciones de realizar un falso ataque sobre el convento del Carmen, con la intención de que los imperialistas descuidaran la defensa de los puntos, por los que en realidad se pretendían penetrar en la ciudad. A las 2.45 de la madrugada del 2 de abril, los escasos 18 cañones con que contaba el ejército republicano abrieron fuego sobre las trincheras del convento del Carmen. Al consumirse las municiones, las columnas encargadas de distraer al enemigo iniciaron su falso ataque. Poco tiempo después, el resto de las columnas atacó los puntos que le habían sido asignados. Finalmente, al mediodía, la plaza de Puebla fue ocupada. Díaz comunicó el feliz resultado al ministro de guerra. La batalla del 2 de abril fue una acción bélica, audaz y brillante, que partió de un plan juiciosamente concebido, un ataque y asaltos ejecutados con perfección. El general Díaz y sus tropas contribuyeron a la pronta y definitiva derrota de los imperialistas. Después de la captura de Puebla, Porfirio Díaz salió a reunirse con Leonardo Márquez, quien iba a Puebla, para ayudar a los sitiados. Cuando Márquez se enteró de la caída de Puebla, decidió retirarse, pero Porfirio Díaz lo alcanzó en la hacienda de San Lorenzo. Márquez evitó la lucha y huyó, pero los republicanos capturaron a cerca de 42 soldados imperialistas mexicanos, 99 austriacos y al equipo militar de su tropa. Esta misma victoria permitió a las fuerzas de la república avanzar hacia Querétaro y la Ciudad de México, la Ciudad de México, la cual fue tomada por Porfirio Díaz. Después de la Revolución Mexicana, se borró cualquier dato de la gran figura de Porfirio Díaz, manchando su nombre para el porvenir de la historia. Como dato interesante, a partir del año de la República Restaurada hasta 1909, se celebraba como fecha conmemorativa el 2 de abril, para exaltar la figura de Porfirio Díaz y el ejército mexicano. Claro que con la Revolución esto cambió. Cambian la fecha conmemorativa a un 5 de mayo, cuando el 5 de mayo de 1862 no representó un gran peso en la guerra, ya que Puebla cayó finalmente en marzo de 1863. En cambio, con la victoria del 2 de abril de 1867, la república derrotaría definitivamente al imperio. ¿Qué te ha parecido el video del día de hoy? No olvides suscribirte, dejar tu like y me ayudarías mucho compartiendo este video. Nos vemos en la próxima.